Comienza con Claudito, un niño de 5 años que está solo con su sirvienta. ¡Auxilio! ¡Me persiguen! ¡Hay 7 monstruos de 5 patas que me persiguen! ¡Son enormes, enormes! ¡Tienen 5 patas y miles de dientes! ¿Está solo? No sé dónde fueron mis papás. ¿Tiene sirvienta? María está durmiendo. Tengo miedo. Si cierro los ojos, van a volver. Tienen miles de dientes y quieren morderme. Cuando cierro los ojos aparecen. ¿Quién eres tú? Yo soy... soy el diablo. Pensé que el diablo daba más miedo. Tú no das miedo. Bueno, no te doy miedo porque soy un diablo bueno. Tú por lo menos no eres tan horrible como los demás monstruos. ¡No te vayas! Si te vas, van a volver los monstruos con todos sus dientes y sus patas. Tengo miedo. Yo soy una pesadilla que dura poco tiempo. Tengo hambre. Pues entonces come algo. Quiero tomar un dulce, pero no llego al estante de arriba. Está bien. Dime dónde estás, dulce. ¡Rápido! ¿También tienes hambre? Pues... un poco. No sabía que los diablo sumieran hambre. Es que no hay mucho para comer en el infierno. ¡Adiós! ¡No me dejes solo! ¡Los siete monstruos siempre regresan! ¿Son siete? Pues... si aparecen... aprieten los ojos muy fuertes. Y dicen... monstruo número uno. ¡Desaparece! ¿Así? Sí. ¡Desaparece! ¡Claudita, salga! ¡Cállate! Si hace algo disparó. ¡Y tú también! ¡No hablen! Pero, ¡oh, sorpresa! Justo en ese momento llegaron los papás de Claudito. Espero que Claudio no haya aprendido juego en la casa. Los ladrones. ¡Señora! ¡Señor! ¡Señora! ¡Señor! ¡Hay un ladrón en la casa! ¡Un ladrón! ¡Oh, Dios mío! ¡Claudio! 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 ¿Ustedes oyeron? ¿Qué ladrones? ¡Esperen! ¡Le hablé de la policía! ¿Qué te hicieron, Claudio? ¿Qué te hicieron? ¡Desculpe, señora! ¡Me doy mi momento! ¡Un momento nada más! Y cuando me levanté, estaba ese ladrón con el niño. ¿Qué ladrón, Claudio? ¿Con quién estabas? Con nadie. Estaba... con siete monstruos. Pero ya se fueron. ¿Por qué no dice la verdad, Claudito? ¿Por qué no digo qué? ¡Yo estaba soñando con siete monstruos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no! ¡Pero no! Disculpe, ¿puedo pasar? ¡Claro! ¡Qué bueno que llegó! Gracias. ¡Ah! ¡Disculpe, señora! ¿Le falta algo? Pues... pues no. ¿Tú viste a los ladrones? ¿No? ¿Quiere que me avise la casa? ¡No! ¡No quiero que entren! ¿Qué? ¡Me dan miedo! ¿Qué te dan miedo? ¿Por qué te dan miedo las policías? Porque... tiene pistolas de verdad. Son armas, pero para defenderte. Para defenderte de los ladrones. A mí me dan miedo las pistolas. Si se disparan, matan. Claudio, déjanos pasar. ¡Puede matar a alguien! ¿Acaso hay alguien en tu cuarto? ¡Puede matar a mis juguetes! Está bien, está bien. Está bien, está bien. Si quieres, dejo las armas. ¿Ves? Pero ahora déjame pasar. ¡No! ¡No quiero! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Espérate tranquilo! ¡No quiero! ¡No! ¡No! Pues, no hay nada. ¡Qué raro! ¡Vaya situación! Claudio protegió al diablo. ¿Por qué? ¿A dónde iría? ¿Será una fantasía? ¡Oye! ¡Niño! ¡Hola! Gracias por esconderme. Si yo fuera diablo, tampoco me gustaría que me dieran. Oye, ¿no te dan miedo las armas? Cuando te ponte con esto, ¿no te dio miedo que te matara? No, porque la que tú tienes se parece mucho a la mía. ¿Qué? Esas no matan. Ten cuidado, las de verdad y las de mentiras a veces se parecen. Y algo más, quiero decirte, yo no soy el diablo. Ya sé. ¿Cómo sabes? Porque sé. ¿Es porque soy bueno? No, no. Tú no eres tan bueno. ¿Y entonces? ¿Por qué no tienes cuernos? Tenía cuernos, pero me los bajaron de un balazo. Adiós. Adiós. Monstro de Siete Patas, número uno, ¡desaparece! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos. ¡Aplausos!